Cumbia Fusión Yo no conocía tan mágica sensación Oh, sé que te amo, sí, poco a poco yo te fui adorando Oh, sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol, eres el aire que respiro Eres mi vida, eres mi sol, eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú me encanta Y poco a poco yo te fui adorando Oh, mi alma y mi corazón son para ti Mi alma y mi corazón son para ti, mi amor Cumbia Fusión Eres mi vida, eres mi sol, eres el aire que respiro Eres mi vida, eres mi sol, eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú me encanta Y poco a poco yo te fui adorando Oh, mi alma y mi corazón son para ti Y poco a poco yo te fui adorando Oh, mi alma y mi corazón son para ti, mi corazón son para ti Y poco a poco yo te amo Y poco a poco yo te amo